Bueno y en las condiciones meteorológicas en República Dominicana y la región del Caribe tenemos una onda tropical muy activa, la cual estará depositando precipitaciones en el transcurso de las próximas horas especialmente en las localidades del este, sureste, también hacia el sur y suroeste del territorio nacional igualmente hacia el noreste y parte de la cordillera central esta onda tropical estará en combinación con una vaguada que está ubicada justo al norte de la región del Caribe y es por eso que se van a desarrollar fuertes precipitaciones durante las próximas 4 a 6 horas en gran parte del territorio nacional será esta tarde específicamente a partir de las 4 o las 5 de la tarde cuando empiece a llegar las primeras partículas de polvo del Sahara al este del territorio nacional y empezará a desplazarse hacia el resto del país en el transcurso de la noche todavía en el transcurso de la tarde y la noche tendremos probabilidad de lluvias hacia la cordillera central parte del Cibao, también hacia el noroeste, zona fronteriza y hacia el sur y suroeste son dos fenómenos atmosféricos que estarán provocando precipitaciones en gran parte del territorio nacional